Este año 2021 ha sido un año complejo en varios aspectos, pero también con luces de esperanza. Un año en que hemos podido estar en medio de un virus que ha estado un poco más controlado, pero también un año en que hemos visto cómo algunas de nuestras vecinas y vecinos se nos han apartado de nuestro lugar. En que hemos acompañado a sus familias, entre toda una comunidad, una comunidad de Licantene y de La Costa y de todos los sectores, que cuando alguien siente el dolor, cuando alguien se ve con un problema, estamos ahí, porque somos una comuna solidaria. Somos una comuna que su gente acude a acompañar en el dolor y en la angustia. Pero esa esperanza que hemos visto también tiene que ver con un aumento que nos coloca a la vanguardia dentro de las comunas en la región en vacunación. Estamos cumpliendo además por nuestra comunidad con diferentes proyectos para mejoras en su diario vivir. Estamos contentos también porque a medida que avanzamos como equipo municipal, estamos entregando lo mejor para que usted y tú puedas disfrutar de una comuna maravillosa. Pero estamos ciertos también que tenemos un futuro por delante que debemos trabajarlo entre todas y todos. En ese contexto es que en el año 2022 que viene, te deseo y les deseo a todas y todos un año lleno de concreción de sus proyectos. Un año en que tus sueños puedan verse cumplidos. Un año en que la felicidad y sobre todo ese convencimiento que poniendo el empeño y trabajo, esfuerzo, vamos a lograr un objetivo. Quiero transmitirte que estamos con ustedes, que los estamos acompañando, que somos una municipalidad y un alcalde que desea para ustedes lo mejor. Es por eso que nos vamos a escatimar en esfuerzos, en trabajo, en motivación, en ganas y deseos de salir adelante contigo y para ti. Es porque nos interesas, es porque nos importas y es porque queremos siempre entregarnos por entero a nuestro trabajo. Deseo para ti en cada uno de los hogares de esta comuna que el bienestar, la tranquilidad, el amor esté presente junto a ustedes. Un abrazo cariñoso, un beso, un deseo de mucho éxito para cada uno de ustedes. Y para que no nos visitan, porque son parte también de esta tierra maravillosa de Pablo de Roca, de Rayén Quitral, de los campesinos, de los pescadores artesanales, de sus familias. Esta es una comuna que le pone empeño y ganas para salir adelante, que innovamos, que tenemos todos los deseos de seguir marchando en este andar de los años. Este 2022, mucho éxito para ti, mucho cariño, mucho amor. Que estén muy bien. Chao.